Vamos a felicitar a CETI, CETI su universidad está cumpliendo 58 años, una universidad privada de primer mundo muy reconocida en todas partes. Bueno, pues están preparando una serie de eventos, todos muy importantes precisamente para celebrar su aniversario. Un 20 de septiembre de 1961 fue el día de fundación de CETI su universidad, por lo que esta institución realizó un magno evento para conmemorar esta fecha tan importante. Fernando León García, rector de esta casa de estudios, recordó que con 52 alumnos empezó a operar el Instituto Educativo del Noroeste, el cual a la fecha cuenta con 8 mil estudiantes y 40 mil egresados. Gracias al liderazgo empresarial que en aquel entonces fundó la institución, pues ahora se ha desarrollado y constituido una institución de más de 8 mil alumnos que tiene más de 40 mil egresados y que contribuyen al desarrollo económico, no solo aquí en el Estado y el resto de México, sino en 26 diferentes países. El compromiso a una educación de calidad continuará, por lo que el rector compartió los ejes del plan 2036. En el CETI 2036 lo que buscamos son 5 I's, integral, inclusivo, internacional, innovador e investigación. Esto de una manera en donde no solo contribuyamos a mejorar la región, sino a que logremos de la región y con una contribución de parte del CETI, siendo ancle en esto, que se convierta en un imán de talento a nivel global. Como ponente invitado, participó el experto en psicología y branding organizacional, James Kane, quien habló sobre la lealtad hacia las personas e instituciones. Ahora más que nunca creo que las relaciones leales en las que realmente puedes confiar y sentirte seguro con ellas se han vuelto más importantes. Una razón es por la desinformación que se puede conocer en Facebook y en general en redes sociales, porque es demasiada y no puedes comprenderla toda. No sabes cuál es verdad y cuál no. No sabes cuál es verdad y cuál no. No sabes cuál fuente es fidedigna. Otra razón tiene que ver con la manera en que la tecnología está reemplazando muchos puestos. Así que tener una relación leal con una organización permitirá tal vez que uno sea más probable que te mantengas con tu fuente de trabajo en una organización, en vez de ser reemplazado por algún robot o algún proceso. En contacto informan Ranulfo Cabrera y Mariela Tapia, Canal de las Noticias.